Son más de 40 centros altos consumidores que clasifican como triple registro por la demanda energética que presentan. Nosotros tenemos en el municipio 45 centros de triple registro que son altos consumidores. Dentro de ellos tenemos los bombeos de agua, tanto a la población como los bombeos de la agricultura, así como el lácteo municipal que también lo tenemos enclavado dentro del territorio. Como línea principal de acción en cada empresa, el territorio ajusta el consumo a los planes convenidos. Mantenemos un control de la lectura diaria de estos centros altos consumidores, tanto por la dirección de la OV como por la dirección de economía y planificación, encargado al aspecto del control de los portadores energéticos. Este mes ha sido un mes favorable para el municipio, hoy estamos comportándonos al 94.8% megawatt. Con infinitas potencialidades en el tema de ahorro, las medidas que ponen en práctica facilitan disminuir los portadores energéticos en el segundo municipio de mayor importancia desde el punto de vista económico. De los kilowatts que teníamos planificados, nosotros estamos trabajando con un plan este mes de 7.198.2 megawatt hora para un consumo diario de 232.2 megawatt. Hemos mantenido dos días nada más que nos sobregiramos en el plan producto a los bombeos de agua a la población, pero eso permitió que hubiera aún también un control y un seguimiento. Ya el municipio se está enmarcando en los planes que tenemos previstos para el efecto y mantenemos un seguimiento tanto de los bombeos de agua a la población como los bombeos que tiran a los centros altos consumidores que tenemos en el territorio. Actuar con racionalidad y sentido de pertenencia resultan decisivos en tiempos donde cada gota de combustible cuenta, siempre con la premisa de emplear lo necesario sin dejar de hacer para cumplir con lo que está indicado. Guillermo Martínez López, Notizur.